Santo del Día San Francisco Javier Fue un importante misionero jesuita, miembro del grupo inicial de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en Japón, recibiendo el sobrenombre de Apóstol de las Indias. Previstero jesuita, patrono de las misiones, nació en Javier Navarra el 7 de abril de 1506 y murió en la isla de Sancián, Asia, el 3 de diciembre de 1552. San Francisco Javier, ruega por nosotros que recubrimos a ti. San Francisco Javier, ruega por nosotros que recubrimos a ti.